Me acompaña en este momento Tiberio Cruz quien hace parte del elenco de la divertida comedia Un Bandido Honrado y me gustaría Tiberio que nos hables quién dirige sobre la producción de esta divertida comedia Quién dirige, dirige dos grandes directores Mario Rivero y Andrés Marroquín Mario Rivero pues ha hecho producciones como Betty la Fea y Los Reyes y Andrés Marroquín ha hecho también varias como La Nocturna, La Teacher de Inglés Háblanos de la esencia, ¿cuál es la esencia de esta divertida comedia? La esencia es como un narco trata de olvidar su pasado pero su pasado no lo deja y trata de ser el bien pero todo su pasado se le viene otra vez y no te deja salir de donde estabas y él quiere cambiar pero no puede ¿Cómo llega Tiberio a esa comedia, a esa producción? No, llegó por medio de casting, pues yo estaba en una entrevista en Caracol y me encuentro con Mario Rivero me saluda y me dice que qué estoy haciendo y yo le dije no, pues lo que usted diga señor director no, es mi amigo mío y me dice claro, me llama casting y empecé a hacer el casting y ya, de ahí quedamos Háblanos del papel que tú interpretas ahí en esta comedia Bueno, él se llama, su apodo es su alias, es Pichuchas y Pichuchas es la mano derecha del patrón es un tipo muy leal a su patrón está entre el bien y el mal siempre pero pues él prefiere hacer el bien y le gusta eso que, lo que hace el patrón que quiere cambiar y eso es lo que hace él tratar de hacer el bien ¿Qué crees tú que esta comedia le aporta a la comunidad colombiana? Yo creo que, pues la comedia que todo el mundo la puede ver también ya es hora de burlarnos un poco de todo eso lo que venía de narcotráfico todo lo que, todas esas series que ya es momento de hablar de otra cosa y también de, que también estamos en un momento del país en que ya eso está pasando atrás pues seguimos, pero ya creo que es momento de burlarnos de eso ¿Cómo se prepara uno, Tiberio, para representar un papel como este? ¿Se requiere esfuerzo, dedicación, disciplina o es simplemente humor, relajo? No, yo creo que para todos los personajes uno tiene que prepararse y pues con un bandido tuvimos ensayos, nos preparamos no tanto físicamente, pues, pero sí el cuerpo, el personaje, cómo habla el personaje, cómo se ríe, cómo se mueve también me tocó volver, pues, yo monto moto, pero practicar un poco más, hacer más piruetas para ponerme en forma para el personaje ¿Por qué los colombianos no se pueden perder esta divertida comedia? Ya lo dijiste, porque es una comedia muy divertida que la puede ver todo el mundo de verdad está muy chévere, también es para relajarse y verla y estar en casa y compartir con la familia que también vuelvan los niños y los jóvenes a ver televisión colombiana que, pues, han alejado mucho de eso